hola buen día bienvenidos a un vídeo más de luis suárez hoy les traigo la continuación del día 31 de fresno tenemos un poquito de lo que fue una fiesta que nos invitaron porque no hubo guardias estamos esperando para venir atrás de ellas y este llegar a la oficina donde se hace el baile pero bueno no hubo pero este lo que hubo fue castillo nada más ahí me disculpan porque lo que fue éste el castillo no sé qué le pasó a la cámara y casi no se oye soy muy poquito no más hay le suben de este el volumen porfa este pues los invito a que van a ser fuerte adelante ya está haciendo noche no 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 va a ser una televisión va a salir del celular no quiso no 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 ¡Vamos, vamos! la tía de la tienda del tío meli vamos a ver como está buenas noches ya no es la tienda del tío meli aquí era donde nos veníamos bien cuando estamos jovenazos como este muchacho unas borracheras nomás que ya me la pusieron muy moderna te quedó bonita si, todo bien quien la diseño tu no, pues aquí entra pero que bonito quedó mira acá está la zona VIP oye que buena onda quedó muy bien aquí ya tenemos hasta el barman si, vamos a ver vamos a ver como trabaja no sé, es cierto que el barman está este está preparado está preparado, no así de acá de que tiene estilo, tiene estilo el barman, yo sí no sé, serio, serio así debe ser sí, sí agarrar el trabajo con seriedad sí, sí me veo con ese muchacho estamos en la que era la tienda de mi tío meli pero ya estamos en otra época y ya estamos con los milenias son milenias o de cristal ustedes? no, milenias díganme la verdad los de cristal ojalá que ni sean de cristal porque esos sí están bien cabrones estamos con los milenias pero me late vamos a ver acá de alguna manera no pierda la seriedad no, eh acá la seriedad a lo que está está este, ¿qué se llama? o está este bien concentrado no pierde, ¿qué se llama? no pierde la perspectiva y aquí de este otro lado a la izquierda viene uno mozapins de esos extraños esos de los que se van a acabar las chelas ¿o qué? obviamente que sí ahora vamos a terminar estamos aquí con los nietos de don melitón nietos, ¿verdad? nietos yo soy un sobrino y desgraciadamente ya no fue mi tío ya se fue mi mamá ya se fue mi papá que era mi papá era primo hermano ya se me fueron pero sigue la descendencia y cada vez está mejor vean no, 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 no el estilo del barma ¿cuánto me va a correr tu barma? no hombre, ni viste nada a ese le gusta que lo graben ¿eh? se huela, se chivea no, se chivea esto serio hasta que terminó el puesto de vida esta es la terminación vamos a ver ¿está bueno o no? sí va el barma tiene un 10 nomás que ahorita venimos ahorita los veo mandale yo soy un tío de él a ti ya te conocía ¿conocí? sí una vez que estamos aquí igual tomando nos vemos andale andamos en el pueblo ahorita este en el oscurito ahorita ya nos está yendo está el baileato en el oscurito No quiere salir, pero va a salir No quiere salir, no quiere salir No quiere salir, no quiere salir No quiere salir, no quiere salir Yo no soy de Michoacán Pero sí Bueno, pues deberían de estarlo Que son las yacatas Ahí estaba el poderío Purépecha En su máximo esplendor En ese entonces Tlatuani en el Templo Mayor Allá en la Ciudad de México Quien gobernaba era Akshayacat Vino bien fregón Así de, no, yo voy a ir así a dominar A los Purépechas porque son los que me faltan Así todo el mundo le dijo No te metas con los Purépechas Porque son de armas Tomar Ese se dio así el valor Se viene para acá Y llega Fregado de un brazo Porque fueron batallas bien Acá fregonas Y llega Mal de un brazo Así como tipo Álvaro Obregón Llegó mal Entonces llega ya A Tenochtitlan Así te lo dijimos O sea, de que no fueras Con los Purépechas Porque o sea Ellos no los vas a poder someter O sea Jamás O sea, tienen Son bien poderosos Y ya pues llega todo derrotado Pero digo así O sea, lo que es aquí O sea, los Purépechas Fue el único imperio De que los mexicas No pudieron dominar Así que si eran bien Cabrones Bien Chingones Y esa es la historia Prima 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 Prima, ¿cómo eran? Bien, chingones Y listo, voy a poner a su hora Para que diga la palabra No No, pero eso es lo que es No, es que fíjate Estoy en veces En diferentes trabajos Y me dicen Me dicen ¿De dónde eres? De Michoacán Ah, ok Sí Y en veces me van No, las michoacanas Qué miedo No, dicen Me dicen a mí Dije Ay, ay, ay Hasta me da miedo Decir de Michoacán Porque sí Porque es que dicen Que las guarecitas No, es que las de Michoacán No, no, no No, no No, no No, no No Dije aquí de las yacatas Digo, yacata en Purépecha Es basamento Piramidal Es lo que significa Pero digo Son así como de las yacatas O sea, los basamentos De otras culturas O sea, los que se distinguen Por ser circulares Todos son así como Teotihuacán El libro urbano Es diseñado como para las tatoanis Que son como para los reyes Que dedicaban a eso Entonces por hacer como un basamento arquitectónico Tenían que tener también como la orientación del sol La orientación Si todo está tan bien ubicado Las yacatas Tiene una vista hermosísima Del lago Tiene como un porqué Se supone que Eran los que sometían Los basamentos Piramidales De piedra Y todo eso Son como por un sector Un cierto sector Como económico Que eran como los reyes Si, nada más estaba la élite ¿Por qué la gente? No, yo o sea Los mexicas Los curépecha Los mayos O sea Eran como grupos Están específicos Prima Todavía me ha hecho Son trago Otra Culera Tranquil Tranquil Regalá que se me eche De un Pegue de chela Eran los mexicas Que no se por nada Te sacrificaban Te mataban Te deshoyaban Son los del centro de México Los mexicas Ellos Los mayos Que nos hacían Como de Vamos a hacer Pero había mucha necesidad Para hacer un sacrificio De bueno Vamos a sacrificar Pero eran así O sea Sacrificios Contados Porque Es el no sé La Este No se animó aufel Un Terapia 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 ¡Ven! ¡Y se ve ahí! ¡Se ve, no lo vamos a la sala, ya la mirá! ¡A la sala de las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así que pase de ministerio! Qué ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video